hola buenas noticias en la última versión de android auto funciona perfectamente a mirror como podéis ver en las imágenes y si voy al botón de abajo a la izquierda de android auto también dispongo de un fondo de pantalla distinto y de cast stream que como veis funciona perfectamente ok recordaros dar un like y suscribiros al canal vamos a realizar el proceso completo en principio como veis tengo la última versión de android auto la 4.7 primero abro la aplicación voy a los ajustes y activo la nueva interfaz después pulso repetidas veces en la versión para activar las opciones de desarrollador y ahí en el modo de aplicación selecciono desarrollador y activo los orígenes desconocidos ok cierro la aplicación y a continuación vamos a empezar primero con a mirror voy a configurar los ajustes de la aplicación como veis le doy a screen rotation force a 90 grados y a continuación estar ombud y los los ajustes de sonido perdón como veis es la versión 1.0 lo dejo todo en la información del vídeo a continuación abro a penotipe parcher la versión 0.85 voy a la lista de aplicaciones y selecciono a mi mirro le doy apache y me solicita los permisos root muy importante es necesario root ok reinicio el teléfono y ya tenemos a mi error parcheado a continuación voy a instalar voy a abrir perdón la aplicación cas de screen la versión 2.04 como veis en los tres puntos arriba disponemos de una opción de desbloquear y otorgamos los permisos root y reiniciamos el teléfono para que se haga efectivo y por último la aplicación de cambio de fondo de pantalla para ello debemos instalar substratum abrir y dar permisos root y a continuación debemos añadir un tema en este caso el de cambio de pantalla perdón pero en principio puede que tengamos que activar en la depuración usb otros ajustes si tenemos un xiaomi ok como digo a continuación hay que añadir un tema para ello voy a la aplicación de xd a labs y busco la aplicación gratuita de substratum a background ahí está descargo e instalo en el teléfono una vez hecho esto si abro la aplicación substratum ya tengo disponible el tema de android auto background y a continuación voy a seleccionar una imagen tenemos muchas disponibles como veis y podemos seleccionar varias una vez seleccionada le damos a copiar y copilar y voy a seleccionar otra imagen para añadir y poder ir alternando como digo le damos a compilar y activar y así imágenes que queramos en mi caso voy a hacer una más una vez hecho esto es necesario reiniciar el teléfono para que se haga efectivo el cambio ok una vez reiniciado voy a otra vez a la aplicación substratum y veis que ya tenemos disponibles aquí para poder activar el fondo que queramos voy a activar los todos cambio el estado a on y como veis pasa a color verde las tres imágenes también tenemos la opción de preferencias para seleccionar cual queremos que sea la primera en aparecer antes de conectar al coche ok pues vamos al coche como veis si pulso en el botón de la derecha tengo disponible en el menú de aplicaciones tanto a mirror como cash screen y un fondo de pantalla distinto al original la primera vez que abrimos a mirror tendremos que darle los permisos root y a continuación iniciar también debemos otorgarle los permisos que nos solicite ok como veis tenemos la posibilidad de utilizar el launcher del teléfono o el acceso a las aplicaciones que tenemos en la aplicación en amirror en este caso a continuación vamos a probar cash screen como sabéis tiene por defecto el modo oscuro y una interfaz más limpia esta versión como digo es la 2.0.4 tenemos la posibilidad de poner pantalla completa y la resolución dependiendo del tamaño de nuestra pantalla como veis funciona perfectamente hay a veces algún pequeño lag del sonido respecto a la imagen como sabéis también tenemos disponible la opción de seleccionar los archivos que tenemos en la memoria interna de nuestro teléfono seleccionando este icono de la parte superior y memoria interna ok pues esto quería mostraros que sigue funcionando en la última versión de android auto 4.7 tanto a mirror como cash screen y background un saludo y y y y y y